hola cómo están a la espera de la fecha para que paguen la segunda parte del bono de los 9 mil pesos por el gobierno la ANSES sigue adelante con el cronograma de cobro de mayo pero al mismo tiempo informó un trámite obligatorio para los jubilados y pensionados para que puedan cobrar con el aguinaldo que es la fe de vida según se informó desde marzo pasado un grupo de bancos no solicitarán de forma obligatoria este trámite de fe de vida que ya te las voy a contar pero el resto de las entidades bancarias que son medio de pago de haberes previsionales como la jubilación y pensión controlan la fe de vida a través de distintas formas de certificación como una compra mensual con la tarjeta de débito o crédito del jubilado y pensionado con aplicaciones móviles y en el caso de que el jubilado o pensionado lo desee también puede hacerlo de forma presencial en una sucursal del banco donde cobra el beneficio lo que yo te recomiendo es que vayas a cobrar presencialmente por la caja de tu banco no en el cajero sino en la caja y con eso es demasiado pero los bancos que ya no piden el trámite de fe de vida son el banco nación el banco de la provincia de buenos aires el banco de córdoba y el banco de la pampa son los únicos que no piden el trámite de fe de vida pero antes de contarte para qué sirve este trámite de fe de vida te quiero hacer una pregunta y que me dejes la respuesta aquí abajo en los comentarios te gustaría que hagamos un vídeo para cada banco de cómo hacer este trámite de fe de vida porque hay muchas consultas con este tema así que dejamos saber aquí abajo en los comentarios así me pongo manos a la obra y les hago un videíto como ustedes se lo merecen banco por banco pero como les dije para qué sirve el trámite de fe de vida desde el primero de marzo la anses exige a los bancos que apliquen las medidas necesarias para actualizar el trámite de fe de vida mediante diversas vías y canales es requisito obligatorio la presentación de esta certificación ya que permite cobro de los saberes a los titulares de este beneficio el organismo que conduce fernanda raberta informó que hizo una presentación ante los bancos para que simplifiquen este procedimiento y ofrezcan alternativas digitales de este modo la anses solicitó a los bancos además de las alternativas ya dispuestas para realizar el trámite que permite el cobro de haberes sume otros canales y vías digitales para que todos los beneficiarios de prestaciones puedan llevar a cabo este trámite sin complicaciones pero qué pasa con los jubilados y pensionados que viven en el exterior porque tenemos muchas consultas de hechos el instituto de previsión social de la provincia de buenos aires que es el ips informó que deberán presentar su fe de vida cada seis meses para poder percibir sus haberes con normalidad pero algunos bancos no solicitan esta fe de vida porque actualizan automáticamente este trámite que es también la supervivencia mediante los organismos que garantizan el registro e identificación de personas este trámite es sencillo y lo pueden llevar a cabo los propios titulares del beneficio que es jubilación o pensión como así también los apoderados o responsables ante cualquier duda déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y no olviden darle un me gusta en este vídeo para poder seguir apoyando al canal eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau y